hola hola mis queridos amigos de youtube acompáñenme les voy a ir a mostrar cómo se encuentra el río bueno ahorita nos hemos venido por otro lado siempre les mostramos por un lado y ahí está la casita de nosotros nos bajamos por ahí aquí hoy con mi esposo voy a mostrarles por dónde es que el río se ha salido ahora gente porque hoy botó otras piedras y aquí abajo y se ha salido por otro lado cuya esta tierra está feo se cae uno peligroso miren gente bueno gente les quiero mostrar me voy a arriesgar por ustedes miren allá quedó mi casa nos venimos para acá allá es donde siempre les mostramos de allá abajo yo siempre por aquel bajadero a mostrárselo de allá pero hoy se los quiero mostrar de un ángulo diferente miren allí es donde ha rompido va gigantesco ese río gente ha rompido ahí y miren ahí es una salida para la calle acá está otra casita miren ahí donde está mi esposo parado vean la gran distancia que está está cerquita si este río algún día se llega a salir cabal va a ir a dar a esa vivienda miren gente no es fácil nosotros vivimos en una zona de riesgo miren allá ha rompido otra vez me voy a acercar un poquito me voy a acercar un poquito aquí se han hecho como dos ríos miren miren como baja aire aquel muro es el muro de contención que hicieron los de fobial quedó bien el muro y todo gente pero créanme que cuando tanto que crece y crece el río siempre va a ir este como como carcomiendo el agua y al fin de cuentas que ese muro va a venir siempre caendo por la cuestión de que siento yo de que miren pues como baja ahí el agua que va a la topar al muro se han hecho dos ríos digan que ahorita va chiquito cuando crece grandote no hombre pasa por todos esos palos allí y aquí se mete un gran chiflón para allá miren gente allá de donde siempre se los mostramos no hombre ay hoy sí salí para acá miren ve allá de donde siempre los muestro allá está la puntita del palo ve desde allá vengo caminando mucha por dios ya me dio miedo ver este gran miren como tumbé da miedito de allá siempre le grabo miren aquí como se divide me voy a subir aquí a esta piedra tal vez no me quiebro las nalgas gente por dios ay quiero enseñarles bien miren aquí es donde baja todo el río más grande pero se divide en dos y este río este brazo que se hace para acá es el que a nosotros nos afecta a ver como pueden ver allá están las viviendas miren está miedo gente está miedo gente ya estoy súper cerquita yo del río están mis pies no es nada miren la distancia del río ahí pasa el río hasta la casita y ahorita no ha crecido como les explico esto crece más esto aquí como pueden ver ahí donde se ve ese gran hueco aquí pasa chiflón así ve cuando pasa chiflón aquí es que allá se nos mete a nosotros ve allá hasta el terrenito de nosotros ve allá ve donde se ven aquellas láminas allí hemos hecho allí hemos hecho un pequeño muro ve que es donde se detiene un poco el agua pero cuando esto crece créanme que no hay quien lo detenga la naturaleza tiene una fuerza increíble y acá les cuento que ahora no ha llovido tanto como otras veces o sea llovió arriba en el canto más arriba todavía de San José del Naranjo miren la gallina para donde lleva los pollitos que los lleva el río bueno gente voy a tratar la manera de bajarme aquí ya me bajeando cerquita del río me da escalofríos estar aquí bueno mi gente espero les haya gustado este pequeño video que les he venido a grabar espero compártanse suscriban nos regalen su dedito hacia arriba para nosotros es de mucha importancia nos vemos en un próximo video saluditos y bendiciones